Amigos, acá estamos, rumbo a Suyana, espero visitarlos, espero verlos, saludos. Acá estamos, con mi papá, estamos ya yendo de viaje, rumbo a Suyana. Amigos, acá estamos, ya llegamos al puente Tondopa. Amigos, acá estamos, Rupón, Chubucana, llegas a Suyana, acá, claro. Hoy día estamos, 11 de marzo del año 2020. Y estamos llegando, por hoy, gracias al señor Contito de Ayabaca. Gracias a él. Ya, señores. Bueno, llegamos a Ayabaca, y acá estamos aquí con la gente. Estamos en la calle de Ayabaca. Ayabaca, y acá estamos, Rupón, Chubucana, 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 Ch Música Música Desde Ayabaca para La Coipa Para bailar, para bailar, para bailar Ramón Rivera Música Como está el pecho, mira Música 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 Bueno, ya llegamos a la iglesia matriz de Ayabaca, la familia está al fondo, estamos haciendo un recorrido a la iglesia matriz de Ayabaca. Música 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 por ahí, 65, que años ha sido, uno de ustedes ya era nacido, la Carmen estuvo, un bebito venía. Claro, vamos a ir a trabajar todos los años, primero la Carmen, estoy yo. Ana, Castañeda, ahí está, Castañeda, ahí está, Castañeda, dale, acércate el hijo ahí, murió Castañeda, claro, es el objeto de la policía de la ujera, y su familia, dónde la ubicamos, porque son familias nosotros, vive en Suyana, en Suyana, en Suyana, acá tienen una, todavía tienen un horno ahí atrás, todavía había un horno, a mí me trajeron chiquillos cuando tenía, por unos 8 años, pero si hiciste todavía, ya no, ya se lo tumbaron, ellos se lo asfilaron, papá, pero todo el viejo ahí, la casa está igualita, ven, nosotros descendemos de acá, de Ayabaca, de acá descendemos nosotros de Ayabaca, y se enamoró de Jesús, y se la llevó, una bajita así, bajita, pelo bien largo color, es decir, pelo choclo era, quien me contaba todo eso era, la mamá de mi suegra, Carmen C. Ligales, porque cuando la vio a la pavola ahí, pregúntela, que me pregunte Sergio a mí, para que vea cómo era su, para decirle cómo era su abuela, su abuela era ojos azules, de la Matilde, ojeda guerra, hermana de Elías, ojeda guerra, y su mamá de esos dos era Jesús, y Jesús se queda viuda, y se casa con Marco Zapata, un hombre mía rojero, que parecía más bien Quijote, tiene unos hijos ahí, los montañas, de ahí, de las lomas, esa es la historia, y esa es la casa, esa es la casa de Luis. ¿Quieres haber escuchado? ¿Quieres haber escuchado? ¿Y todavía hay familia ahí? Son hermanas de mi abuela. ¿Todavía hay familia ahí? Sí, familia mía también. ¿Y vive todavía ahí alguien? Hay flores a verde. No, 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 la de allá, que tiene balcón. Y el que sigue fue de don Juan López. ¿Dónde está la copia? ¿Dónde está este, ese besito? No. ¿Dónde está la copia? ¿Dónde está la copia? ¿Dónde está la señora Clara Luz? Clara Luz. Claro, las viatas. Las viatas, claro. Ellas, son dos casas que están ahí en seguida, esa y la que sigue. Ah, ya. Y la de más allá, de las señoritas. No, nosotros querremos saber de las viatas, porque son familia de nosotros. Claro. Y una hija, bien bonita, que parecía. Y en ese, ¿no? René, René, se cree. René, parecía una muñeca. Y ya no quedan ni las familias de ellos ahí, ninguna. No, ya no. Y la señora que nos habla de estas viatas de acá, son otras. Estas son las señoritas de Saavedra. Ah, son otras, no son más. Sí, Saavedra. Las viatas, con estas viatas de acá no tienen nada que ver. No, no. No, no. Es más moderno de acá. Sí, no, estas son las familias. Ellas fueron profesoras. Claro. Profesoras. Ah, no. Cada equivocado. Profesora sencita, la de acá abajo. Ahí abajo. De acá abajo. De acá abajo. Pero no, la de acá, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía Rosaluz, de acá. Yo me acuerdo de ella. Eran dos hermanas. Una era la flojita y la otra era la chacita. La Rosaluz. Yo me acuerdo un poco. Ustedes no han ayudado. Pero la Rosaluz. Ustedes son más antiguas. La Rosaluz. ¿La Rosaluz tiene matrón? Ah. 6'3. Ah, más joven. ¿6'3? 6'3. Ah, quito. Mi padre tiene 88 años. Él es un dueño de la casa. Pero usted me dice que la Clara Luz vivía ahí. Claro. Claro, la señora Clara Luz. Ellas son familia. Ellas son familia. Ellas son Clara Luz Castañeda. Claro, ellas son las familia. Castañeda, lógico. Porque vas allá, vivía la señora Larreas. En la esquina. Larreas. Ya. Me ha sido José Romero. Ellos tenían, parece, un hermano que había sido policía. ¿La Rosaluz? Un hermano. Es que le bajó. Sí, es serbio, creo que se llama. Servio. Ah, está. Yo soy serbio. Por eso te ponen el nombre serbio. Él tenía uno de mis chas de la Rosaluz. Ah, ya. Claro. Estuvo en los olleros. Ah, para abajo. Claro, estuvo en sus tiempos. Servio, es el sergente de la policía. Sí, ya murió, ya dicen. Sí, hermano. Yo soy Luaisa niño, pido yo. Niño. Yo soy Ato Galva. Soy ex alumno del profesor Demetrio Vegas Calle. Claro. El mellizo. Así es los que mellizas. De 10 páginas. Ya, 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 sí. Son de acá ellos. Sí, son de acá. Yo soy ex alumno. Ya nos tomó... Mira, te voy a explicar. Mira, esa casa era de barro. Ya está modificada. Esa, esa de alto. Esta ya, esta de aquí. Ah, serio. Esa vereda ya es moderna. Esa vereda era más alta y bien antiguo, más ancha. Es el que habla. Y ese muchacho. Se sube un toro de esa vereda así y el toro comienza. Papá, lo mata, lo mata el hombre, el toro. Ay, el toro. El toro era de carga, pero no era de pasajero. Y aquí era la casa vieja. Por aquí se entraba. Se entraba allá y acá en el fondo. Y donde mi tío cocinaba el pan es ahí en esa casa celeste. Allá donde la genera, atrás de la comisaría. Y con más fuerza, Melodías del Amor. No, por ejemplo, solo que aquí las dos sobran un solo a la plaza, a la moto. Acá no se paga más. Un saludo muy especial para los señores que han venido a visitar la provincia de Ayabaca. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Dele a Mercedes Troyach. Le va a pasar el video ya, por gozada. Ya. Yo tú también, yo tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, por allá. ¿También viene a los demás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayabacina. Los buses vienen acá al restaurante El Chavito. A comer rica gallina criolla, chanchito frito. Varedad de platitos. Cuando gusten. El mercado modelo de Ayabaca. Mercado modelo de Ayabaca, ya saben. Acá hay. ¿Qué tal? Y nada, los perros, los perros, los perros, los ricos montajes. Ya señor. Gracias. Desde lejos he venido. Desde lejos he venido para ver a mi cautivo. Para ver a mi cautivo. Traigo la contra, la contra, la cura, la contra. Para la mala vida. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Tabaco, 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 pero tabaco, tabaco. Porque mande, porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que llega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco, 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 tabaco. Tabaco, tabaco y ron, ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco.